Estuvimos reunidos con el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, llevándole justamente este tipo de reclamos. Habíamos llevado una carpeta con diferentes escalones. Él accedió principalmente a ampliar, a subir el piso, quiere decir que a partir ahora de 250 centímetros cúbicos hacia abajo, que es casi el 70% de las motos que circulan en la provincia, estarían pagando la mínima, que serían unos 330 pesos. Anteriormente, solamente la de 50 centímetros cúbicos, los ciclomotores y de 110 centímetros cúbicos pagaban este monto. ¿A partir de qué momento se va a comenzar a entrar en vigencia? En estos próximos días seguramente se estará trabajando sobre el dispositivo legal, que es una resolución ministerial, y estamos aguardando simplemente que se comuniquen a las partes. ¿Estas nuevas tarifas van a regir para toda la provincia? Sí, es para toda la provincia, no solamente Posadas. La BTV exigencia de un decreto provincial y abarca toda la provincia de Misiones. Bueno, también hay que recordar que hay un cronograma para realizar la BTV de moto, ¿no? Sí, el cronograma durante agosto le prestan el tiempo para adaptarse a la norma de las patentes de la motocicleta que finalicen el número 2. Durante agosto están exigiendo únicamente a las patentes que finalizan el número 1, y así consecutivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!